El Consejo de Estado negó el recurso de aclaración de su fallo en segunda instancia que decreta la pérdida de investidura del concejal y abogado Luis Manuel Toro. El hasta hoy corporado fue elegido con el aval del partido MAIS y el siguiente en la lista es John Blair Corena, quien asumirá la credencial que pierde Toro, uno de los corporados más cercanos al alcalde Alfonso El Haas. Se espera ahora la decisión del alto tribunal sobre la aclaración de pérdida de investidura en el caso del concejal de cambio radical Henry Correa. Con esta decisión del alto tribunal conocida en las últimas horas se une Toro al grupo de políticos locales que han perdido su condición de concejales en el actual periodo constitucional. Son ellos Jorge Carrero, Holman Jiménez, Luis Fernando Calderón, Leonardo González, Luis Arizmendi y ahora Luis Manuel Toro.